Gracias, señora presidenta. Señor Rivera, pondré datos porque usted de datos va escaso, pero a mí me gustaría hacerle una pregunta que creo que es clave. ¿Qué entiende usted por clase media trabajadora? ¿Cobrar 10.000 euros al mes o cobrar 1.594, que es el sueldo mediano de este país? Esa es la clave que necesitamos para dar luz en este debate. Y, fíjese, le voy a hacer una propuesta para armonizar y coordinar el impuesto de sucesiones y donaciones y evitar, por ejemplo, el dumping fiscal que ustedes han pactado en la Comunidad de Madrid. Le voy a dar los datos y el funcionamiento de este impuesto en la Comunidad Valenciana a la que usted hacía referencia. Ahora vamos a ello. Número de autoliquidaciones, 662.325, de las que no han pagado nada, 140.353. El 87% no ha pagado nada. ¿Por qué? Porque son clase media. ¿Y saben quién sí que ha pagado? Al que usted hacía referencia. Los que han pagado más de 5.000 euros solamente es el 3%. No sabía yo que ustedes ahora estaban abonados a la banda del 3%. ¿Y sabe quién paga en la Comunidad Valenciana el impuesto de sucesiones y donaciones? Pues básicamente ese 10% que Intermond Oxfam dice que atesora más riqueza que la mayoría de la población. ¿Le parece bien que paguen impuestos los que más tienen? ¿O es que es clase media botín? ¿O es que es clase media florentino? O usted mismo. Lo que ustedes están diciendo aquí son tres mensajes muy peligrosos. En primer lugar, que ustedes atacan el principio de que más tiene más paga cargándose el fundamento del estado de bienestar y luego se asustan de Salvini y compañía. Ustedes están intentando normalizar los privilegios diciendo que es normal, por ejemplo, que alguien posea 100 pisos en propiedad como algún familiar de algún diputado vuestro. Y en tercer lugar, y más lacerante y nunca se lo han dicho, lo que ustedes están intentando, tanto oponiéndose al IRPF, a la subida de dos puntos, como ahora el impuesto de sucesiones, perdón, es no pagar más, no contribuir más ustedes, porque ustedes seguramente van a tener que pagar más. Y lo que ustedes están demostrando es que, del todo por la patria, han pasado a todo por la pasta. Gracias.